Muy buenas tardes a todos, acabamos de terminar un consejo de seguridad aquí en la ciudad de Tuluá y yo diría que son varias las conclusiones. En primer lugar, las extorsiones están proviniendo fundamentalmente de cárceles como la cárcel de Valledupar. Tenemos que actuar seriamente para evitar que salgan las llamadas desde allá. Están extorsionando aquí los comerciantes y hay serios indicios y pruebas de que el origen es precisamente esta cárcel de Valledupar y vamos a actuar sobre ella. En segundo lugar, aquí hay un enfrentamiento de bandas, una banda llamada La Cruz y otra banda llamada La Inmaculada. Esas dos bandas se están enfrentando, están produciendo un número importante de muertos entre ellos mismos. De las personas que han sido asesinadas se ha podido establecer que más de un 60% y muy cercano al 70% son personas que tienen antecedentes judiciales o que tienen algún prontuario delictivo, lo cual nos lleva a la conclusión de que hay un enfrentamiento entre esas bandas. En tercer lugar, también desde la cárcel de Palmira se está delinquiendo y ese es un punto que tenemos que atacar fuertemente, más las capturas de algunos integrantes de esas dos bandas que ya les mencioné, que son las que han hecho que se eleve considerablemente el número de homicidios aquí en la ciudad. En cuarto lugar, vamos a hacer seguimiento sobre 116 extraditables que ya volvieron aquí, a ver si ellos se están delinquiendo y en algunos casos vamos a abrir nuevas noticias criminales para entregar a la Fiscalía y se luchará duramente contra el lavado de activos y la extinción de dominio. Nos parece que ese es un punto importante y respecto a estas bandas, vamos a hacer las judicializaciones correspondientes, la Policía Judicial entregará a la Fiscalía todo el acervo probatorio que tiene para que precisamente sean capturadas y en segundo lugar se inician los procesos de extinción de dominio. Yo diría que esas son las conclusiones más importantes. Tal vez un último punto, hemos sacado un afiche con las nueve personas más buscadas del centro del Valle, las recompensas son hasta 20 millones de pesos y aquí se lo exhibo para que por favor nos den información para capturar estas nueve personas. Muchísimas gracias. Ministro, el tema de esos 116 extraditables, ¿es gente que perteneció a los carteles del norte del Valle que volvió a esta zona y que estaría delinquiendo? No, hay 116 personas extraditables que volvieron. Estamos haciendo seguimiento para ver si están delinquiendo. Esa es una de las cosas que queremos establecer y especialmente para todos los procesos de extinción de dominio de los bienes que fueron adquiridos producto de actividades ilegales. Ministro, finalmente le puedo cambiar el tema, le puedo hacer una pregunta. En las últimas dos semanas, perdón, 20 días han sido asesinados cinco erradicadores del ejército. ¿Ustedes están pensando adicional al glifosato la posibilidad de asperjar con otras sustancias? Es que el problema no es asperjar con glifosato o con cualquier otro de los productos. Uno lo puede hacer con 20 productos que existen en el mercado. El glifosato es el más barato, pero lo que usted dice es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Hemos perdido cinco hombres y alrededor de siete u ocho han quedado gravemente mutilados por haber pisado artefactos explosivos improvisados sembrados en los campos de coca. Nosotros no podemos seguir ofreciendo vidas de policías, de soldados en esta erradicación. Estamos pidiendo comprensión a la Corte Constitucional. Por favor, no queremos más muertos policías, no queremos más muertos soldados de las fuerzas militares o la infantería de marina que nos ayudan en esos procesos de erradicación porque los campos, los cultivos ilícitos están sembrados de minas antipersonas y de artefactos explosivos improvisados. Estamos poniendo en grave riesgo y Colombia tiene que bajar sustantivamente las 210 mil hectáreas de que habla la Secretaría de Estado o las 171 mil de que habla CIMSI. Nosotros tenemos que encontrar que la curva comience a bajar, que efectivamente las áreas se disminuyan porque de lo contrario, pues el manejo de este país va a ser muy complejo porque los cultivos ilícitos y la droga es la causa de la criminalidad, de los negocios ilícitos, de las rentas ilícitas, de los homicidios, del hurto a personas, etc. Están vinculados con todos los negocios criminales. ¿Pinistro, hasta el momento cumplimiento del ELN, este es el juego? Pues hasta el momento, pues yo diría que no, porque hemos tenido en el día de hoy un combate en la zona de Catatumbo, hay un muerto del ELN y hay algunas personas capturadas. Señor Ministro, se me le insiste en el tema de la erradicación. Si no, mejor dicho, ¿cuál es la alternativa para que los militares, los infantes y los policías no sigan erradicando manualmente? Pues la única sería la aspersión aérea, sin lugar a dudas. Estamos buscando otras alternativas, a ver si hay alguna plaga que le entre a la coca, pero pues todo eso tiene que tener un soporte científico sumamente sólido. Nosotros solicitamos y efectivamente se realizó una audiencia pública con la Corte Constitucional, hubo una argumentación sumamente sólida para pedirles que modularan la sentencia. Esperamos que la Corte lo haga. Señor Ministro, ¿los beneficios judiciales que se le dan a ciertas personas y que siguen delinquiendo cuando se les dan beneficios como la casa por cárcel? Pues esas personas tendrán que ir a detención intramural y de eso precisamente se trata. Aquí la cárcel de Tuluá, por ejemplo, no muestra hacinamiento por una ampliación que hizo el señor alcalde y hay que destacarlo. Y lo otro, no hay una sola persona detenida, a diferencia de muchos municipios, en las estaciones de policía. Tuluá no tiene una sola persona detenida en una estación de policía. Ministro, el partido político FARC dice que desde que se implementaron los acuerdos han sido asesinados más de 120 excombatientes. ¿Qué cifras tienen ustedes y de pronto qué información nos podría dar sobre lo que ocurrió en la Guajira, en donde también lamentablemente murió un bebé que sería familiar de una de estas personas? Sí, lo de la Guajira lo estamos mirando en detalle, no tenemos la información completa, está en proceso de investigación. Lo otro, me muero la pena, pero no tengo la cifra en la cabeza. Ministro, frente a las dos personas, son vinculadas sobre el atentado a la Escuela General. Se dice que están en Cuba, ¿es verdad? Esa es una información que está llevando la Fiscalía General de la Nación. La información la tiene el doctor Néstor Humberto.